Pachata con Categoría, mamá Me está haciendo daño con tus mentiras Sabe cuánto te amo y no te animas Me está volviendo loco con tu juego Te gusta provocar llegarte hacia el final y alzar el vuelo Ay, 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 corazón, no soy de hierro Ten piedad por favor, yo te lo ruego Ay, 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 corazón, quiero tus besos Ven y toma mi amor, yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón, déjate de jugar Está tocando fuego Mami Díselo otra vez Música Mil veces te pedí Ten piedad por favor, yo te lo ruego Ay, 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 corazón, no soy de hierro Quiero tus besos Ven y toma mi amor, yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón, déjate de jugar Me estás tocando fuego Música 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 Mil veces te pedí Que seas mía Si no dice que sí Mejor lo olvidar Me estás volviendo loco Con tu juego Música Te gusta provocar Llegar casi al final Llegar el vuelo Ay, 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 corazón, no soy de hierro Ten piedad por favor Yo te lo ruego Ay, 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 corazón, quiero tus besos Ven y toma mi amor Ven y toma mi amor Yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón, déjate de jugar Estás tocando fuego Música Música Música